Con el fin de fortalecer las capacidades en los sectores de ciencia, tecnología e innovación en Centroamérica y el Caribe, el Banco Centroamericano de Integración Económica y la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación de la Argentina lanzaron el programa de becas de posgrados para estudiantes centroamericanos en universidades argentinas. La iniciativa, enmarcada en el programa de fortalecimiento de las capacidades de investigación y desarrollo que se ejecuta en Argentina con el apoyo financiero del BESIE, comprende dos tramos. El primero, denominado Becas Pulsar, que brindará acceso exclusivo a 1.000 estudiantes a clases magistrales virtuales por un periodo de seis meses y será un requisito indispensable para acceder al segundo tramo Becas de Maestría, las cuales tendrán una duración de dos años. Las becas estarán enfocadas en sectores prioritarios como ciencias de la salud, ciencias sociales, ingenierías, transporte ambiental, logística y agua, matemáticas, química, producción verde, tecnología en alimentos, transición y tecnologías digitales y urbanismo. El programa de becas es una iniciativa de la agencia IDI y el Banco Centroamericano de Integración Económica, dirigido a graduados de la educación superior que sean ciudadanos, nativos, nacionalizados y residentes de los países de República Dominicana, Panamá, Guatemala, Costa Rica, Belice, Honduras, Nicaragua y El Salvador. Los interesados podrán obtener más información e inscribirse en el programa de becas a través de la plataforma www.puls.arpleca-bec. Para Noticias 12, Luisa Centeno. Para Noticias 12, Luisa Centeno.